Uno de los principales cambios que incorporó la Agenda Corta Antidelincuencia fue fijar criterios concretos para castigar el delito de receptación. En este sentido, los jueces se deben penalizar con el máximo de lo que manda la ley cuando los objetos receptados superan las 400 UTM. Además, amplió la responsabilidad de los acompañantes del receptador. El delito de receptación es más frecuente de lo que parece. Solo el año pasado, 12.488 causas de este tipo ingresaron a tribunales. Pese a que por regla general los imputados niegan su responsabilidad porque no reconocen que las especies son robadas, la ley es clara al sancionar su adquisición o tenencia. El delito de receptación es un delito bisagra o intermedio de otros delitos, o bien es una forma de ejecutar o comercializar los efectos que provienen de delitos graves, como los delitos de robo con violencia, robo con intimidación. De esta manera, sustraer un cajero automático en un auto robado o comprar cosas robadas a bajo costo en una feria o en la calle son considerados receptación. Si bien el ranco para penalizar este delito oscila entre los 61 días y 5 años de cárcel, la promulgación de la Agenda Corta Antidelincuencia introdujo una excepción. El juez no puede aplicar la pena mínima si el delito del que deriva la receptación, esto es, la apropiación indebida, el abigeato o robo de animales y el hurto, es mayor a 400 UTM, por ejemplo, un vehículo de lujo. Automáticamente esa persona va a ser impedida de aplicársele el tramo inferior de la pena, porque es un delito que está en función de un rango muy grande de pena para el juez, que va del presidio menor en su grado mínimo al presidio menor en su grado máximo, eso quiere decir desde los 61 días a los 5 años. También hay otras situaciones, por ejemplo, cuando hay reincidencia o reiteración en el delito, ¿no es cierto?, se elimina el grado mínimo y se parte en abstracto del grado máximo. Otra de las modificaciones de la Agenda Corta Antidelincuencia fue ampliar la responsabilidad de otros sujetos que, pese a no tener la posesión directa de lo robado, están concertados para cometer el delito de receptación. Esto aplica también para las personas jurídicas, es decir, las organizaciones. Las causales de imputabilidad de las personas jurídicas hoy día eran hasta antes del 5 de julio de este año, ¿no es cierto?, el lado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho, lo que afectaba tanto a la empresa privada como a la empresa del Estado. Ahora se agregó la receptación para las personas jurídicas. La investigación de estos delitos contempla varios meses, por lo que aún no se conoce el impacto específico de esta modificación legal. Sin embargo, en vísperas de las fiestas de fin de año, lo recomendable es fijarse bien antes de comprar productos con precios muy rebajados. Por regla general, son el resultado de otros delitos y el comprador, además de convertirse en cómplice, arriesga penas de cárcel y multas de hasta 4 millones de pesos.